Necesito hacer algo más avanzado, panes trenzados. Voy a comenzar esta receta con leche. Son tres cuartos de taza, que ya lo he calentado a unos 40 grados. Agrego la levadura, una cucharada sopera. Esta receta de panes al huevo nos da un producto tierno, pero consistente. Por el huevo y por el aceite. Y su miga es un poco dulce, con un cuarto de taza de azúcar. Necesitamos dos huevos enteros, pero además una yema. En este tipo de panes al huevo, siento que la miga queda más consistente y húmeda si utilizamos aceite vegetal. Estoy midiendo un cuarto de taza de aceite vegetal. Lo agrego. Y tres tazas y cuarto de harina triple cero. Y para concluir, una pizca de sal. Al igual que en la receta anterior, para estos panes al huevo, necesitamos el mismo amasado y la misma consistencia. Y verán que la masa queda de color amarillo. Hay que amasar esta preparación durante unos tres minutos. Y aquí está. Pueden ver que quedó muy elástica. No quedó nada adherido al tazón. La masa se despega fácilmente, pero quedó algo en el fondo. Eso es muy normal. Es una masa más pegajosa y elástica que la de la receta anterior. Eso se debe a los huevos. El color es muy vistoso. La voy a amasar un poco para darle forma regular, bien redonda, antes de dejarla levándose. Aceito mi tazón de vidrio. Corto un tramo de papel film. Y dejo la masa levándose 90 minutos antes de estirarla. Este bollo que tengo aquí es el mismo que acabamos de hacer, pero ya elevado. Pueden ver cómo creció. Bajo la masa, la espolvoreo con un poco de harina. Y esta cantidad me rinde para 12 panes. Comienzo dividiendo la masa por la mitad. Luego en cuartos. Y divido cada cuarto en tres piezas. Dejo a un lado 11 piezas. Las trabajaré más tarde. Y comienzo con el primer pan trenzado. Divido esta pieza en dos. Como ven, es fácil de manejar. Es la cantidad de aceite vegetal lo que hace que la masa sea tan dócil. Con estos dos rollos, formo una cruz. Se cruzan justo en el medio. Tomo por los extremos el rollo que está por debajo. Y lo cruzo por arriba del otro. Y repito la operación con el otro rollo, superponiendo. Cruzo y superpongo. Y verán cómo toma forma de trenza. Doblo hacia abajo los extremos. Y coloco la torzada en la placa. Una linda trenza. Y hago lo mismo con las demás piezas. Ya están todas sobre la placa. Ahora deben levarse de nuevo durante 45 minutos. Tienen que duplicar su tamaño. Miren de qué manera. Luego de esos 45 minutos, las vemos más crecidas. Si alguna vez compran esos panes trenzados de huevo en una tienda, verán que el brillo intenso y el color dorado son característicos de esta preparación. Y eso se logra con tan solo un baño de huevo enriquecido. No usamos un huevo, sino la yema para este baño. Y para que sea bien fuerte, un poco de leche. Mezclamos. Y pincelamos muy cuidadosamente, controlando que el baño entre en cada parte del dibujo. Y lo clásico es que estos panes trenzados lleven millas de sésamo o de amapola. Yo haré mitad y mitad. Usen semillas de sésamo sin tostar porque van a tomar color en el horno. Ahora las semillas de amapola. Vamos al horno que está precalentado a 180 grados. Se cocinarán en 25 minutos. Lo que buscamos es un color dorado uniforme y profundo en la superficie. Vaya, preciosos. Siempre me gusta ver este color dorado bien profundo, uniforme y brilloso. Aunque estén trenzados, se cocinan muy bien. Si abro uno al medio, vemos la textura de la masa de huevo bien consistente. Ahora que tienen la receta de los panes al huevo, están listos para el gran desafío. Los panes en más 30 grados, ya que están listos para el panamellito. En el film de la matada, ya que se acuerdan de vuestro panamellito. Lo затем.